Pibes, no tengan novia, no salgan con chicas, no hagan nada, si no tienen plata para invitarla a salir, si no tienen plata para solucionar la vida a la novia con la que están, resolverle todos los problemas que tiene y que ella no se tenga que preocupar con esas cosas que ustedes ya tengan todo resuelto. Si no pueden hacer eso y ustedes tienen que hacer que su novia se vaya en colectivo a trabajar en un lugar podrido o lo que sea, no tengan novia, boludo. Primero resuelvan su vida, háganse hombres de alto valor, hagan mucha guita y ahí búsquense a alguien que los acompañe. Pero antes que eso, boludo, que van a ir a un restaurante, van a comer sushi y le van a decir, bueno, son 250 pesos, sos un pelotudo, sos un inútil. Yo me pedí 30 piezas de Miguel y vos te pediste 27 piezas, entonces vos tenés que pagar 14.000 pesos y yo 17.000 pesos. Es más, o sea, yo hasta no tanto lo hacía y ya les digo, era un inútil. Y yo también lo he hecho, yo también lo he hecho y me siento absolutamente avergonzado de las cosas que hice. Vergüenza profunda siento por mí. Yo con mi primera novia dividí todos los gastos y me siento horrible por haberlo hecho. Es asqueroso. Es literalmente asqueroso, boludo. Es vomitivo.